Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración Contenido positivo, constructivo y divertido, esto es pa' los grandes, también pa' los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio Giroscopio ¡Ey! 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 ¡Producción! Yo quería presentar el equipo, pero coordínense para aplaudir, ¡eh! ¡Cállale! ¡Ey! ¡Una gente que no! ¡Ey! Familia, yo quisiera que solamente aplauda el team La Fe, vamos allá, la gente de Fe, vamos allá, eso es, team de Fe, gente de Fe, de verdad Y ese team que es joven Angie, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se llaman ustedes? No, no, ¿cómo se llaman ustedes? Team Santo Joven ¡Ey papá! ¡El Team Santo Joven, familia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, Liz! Liz Ray, agarra el micrófono Liz Ray ¡Eh, eh, eh! Tu mamá te está viendo, tu tía, ese tío tuyo que tiene, tú sabes, el negocito, motívanelo ahí, dale la luz en la cámara, dale la luz Señores, señores, señores De mi parte, lo único que puedo decir es que todos nos llenemos del valor a la calidad Todos los números están en pantalla, todas las cuentas, el número del estudio está activo, solamente esperando ese granito de arena ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Como dice el telemaratón, juntos llegamos las clases ¡Ay, ay, ay! Tú estás... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Jan Santana. El verdadero santo joven. Familia, mi amigo y hermano, Ricardo Suárez. El único efecto de Ricardo es que Aguiluche lo moció solo. Eso es verdad, eso es verdad. Y lo moció solo. Familia, güey, de una vez, de una vez. La trivia giroscópica en esta ocasión formando parte de lo que es este maravilloso y magno evento que es el telemaratón de Televida, donde juntos llegamos más lejos. Familia, nosotros vamos a tener esta trivia giroscópica dedicada a conocer lo que es nuestro canal Televida. Pero no te olvides, querido hermano, querida hermana, que puedes llamarnos aquí al estudio al 809-685. Díganle usted, díganle usted. 4000, lo dije yo, porque estoy hablando con el espejo. 41-0-0. Dice 41-0-0. Eso me gusta. Familia, 6-8-5-41-0-0. Y punto, para el Team La Fe. Yo lo dije primero. Yo lo siento, pero yo lo dije primero, ¿eh? Yo lo dije el primero. Pero no tocate la campana. No tocate la campana. Familia, nos fuimos de una hoy. Nos fuimos de una hoy. No decirse, se le fue la guapa. Tiene que tocar la campanita. Familia, tiene que tocar la campanita luego de nosotros realizar la pregunta. Así que vamos por más. Familia, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Estamos listos? Libé, ¿estamos listos? Ahora sí. Estamos listos. Familia, primera pregunta. ¿En cuál década fue creada Televida como concepto, no como canal? Levanten ahí la campana. Sonó una. Sonó una. Familia, A, los 90. B, 70. C, 80. De 2000. 90. Ah, pero yo toqué. Pero te inquieto que puedes. El D o la campana. Perdón, perdón. Una cosita, una cosita, por favor. Antes. Ella la tocó antes, ella la tocó antes. Para que voy. Antes de que termine la pregunta, tú no puedes. Yo no hubiese dicho A, B, C y D. Escúchame. Está bien. Estamos calentando. Vamos a quitarle, vamos a quitarle 30 puntos. ¡Ey! No sé, mi gente. Tranquilo, tranquilo. Entonces, familia, ustedes responden, ¿cuál? ¿90? Los 90. Respondieron los 90. Ok. ¿Están seguros de eso? 80. No, no se puede. Espérate. Espérate, espérate. Espérate. Esa socialización era antes de agarrar la nomba. Exactamente. Entonces. Amiga, mírame. Debe que usted... Séntate aquí. Ven, ven, ven. Párate. Pero va acá. No, así no. Tu mamá te está viendo. Tu mamá te está viendo. Mami, por favor, sin violencia. Somos hermanos. Entonces. Somos hermanos. Jurado. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Acepta la segunda respuesta luego de la corrección de cómo son. Es la primera. Ya ellas dijeron. Bueno, ya ella dijo que su respuesta es la primera. Por eso está incorrecto. Cero puntos para ustedes. ¿Ustedes se la saben? Sí, claro. ¿Cómo que sí, claro? Claro. Ellos también se la saben. Si pierden, le voy a quitar cinco puntos. Vamos allá. Vamos allá. Por esa arrogancia de Elise. Vamos allá. Vamos allá. En la década de los ochenta. ¿Estás segura? Claro. Como que me llaman Angie Reyes. Claro que sí. Claro que sí. ¿Andamos contigo? Le voy a dar el punto. Porque lo cogidita me cambié. No paro. Oye, camarógrafo y producción, aprendan de la historia. Oye, en los ochenta. Familia, pregunta número dos. Sí, perdón, pero nosotros no estamos divirtiendo. Tú no, pero nosotros sí. Familia, viene pregunta número dos. Antes de la pregunta número dos, familia, quiero motivarte, invitarte a que de verdad, por favor, colabores con nosotros. Llamando, aporte ese granito de arena. Esto es el telemaratón Televida. Por favor, llámanos al 809-685-4100. Apoya, apoya. No, yo lo dije de relajando ahorita, pero era para entrar, heavy. Bien, 685-4100. Ahí está la gente de uno esperando tu llamadita para que de verdad puedas colaborar. Pasamos a la pregunta dos. Pau, pau, pau. Viene ahí. ¿Quién presidía la conferencia del Episcopado cuando se fundó Televida? A. Monseñor López Rodríguez. B. Monseñor Fabio Rivas. C. Monseñor de la Rosa y Carpio, de lo mío es ese. Y Monseñor Grullón. Ok. Ey, pero ve a la campana, no a la mesa. Aquella zona es más dura, hay que mover cerrar. Ok, ok. Familia, el team, Santo Joven, ¿verdad? Sí, a eso. Vamos allá. Angie, Angie, ¿estás segura? Sí. Monseñor, mira, yo me acuerdo de su segundo. No, no, toditos son Monseñores, manita. Mente más. El primer nombre de toditos es Monseñor. Sí, sí. Monseñor Fabio Mamerto Rivas. Ese. Ese. No, no, pero aquí tengo el equipo fuerte. Este que está aquí, lo que yo diga. No, no, pero parece que lo que André diga. No, pero según la respuesta que acaba de dar la querida compañera de aquí del equipo de Santo Joven. Tú estás seguro, ¿tú estás seguro? Yo digo que... Mami, ay, mami, perdóname. Ustedes... ¡Correcto! Barajen, lo barajen. Familia, familia. Entonces, está poniendo... Pero ustedes tienen dos puntos ya. Yo creo que ustedes van a pie. Esta es la ságrina. Yo creo que allí van a pie. Familia, esta tercera pregunta es un bonus. Así que los que tienen Wi-Fi, los que tienen sus datos, pueden utilizar como recurso el Internet. Porque vamos allá. Porque juntos llegamos más lejos. Así que pregunta número tres. ¿Qué Papa, sin acento, Papa, ¿qué Papa señaló como prioritario el uso de los medios de comunicación para la evangelización? Yo no sé si ellos socializaron, pero les toca hablar. Bien. No, porque es un bonus, un bonus. Bueno, según yo tengo investigado, en octubre de 1903... Pero levanta la cabeza y dime el nombre, a mi favor. Ah, que tú estudias derecho, tú estudias derecho. Claro. Ay, ay, ay. Cuidado si te tuerces. Tenía que ser. Tenía que ser, pero está bien. Dale, dale. Ya lo leíste, dilo de tu memoria, por lo menos. En octubre de 1992... Suba el micrófono, amiga. Ahí, dígalo. Y di un nombre, porfa. Estamos en televisión, un nombre. Dale, dale. Fue en octubre de 1992, con el Papa Juan Pablo II, gracias. ¿Qué fue lo que le hizo? Ay, y ahora sí. Señaló como prioritario intensificar la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación. ¡Bárbaro! 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 ¡Esperate! Ellos están celebrando. ¡No me brayas, por favor! ¡No me brayas! Ah, pero más cambios de equipo. ¡Allá me brayas! ¡Correcto! ¡Esso! ¡Vamos allá! ¡Bárbaro allá! ¡Buena la banda! ¡Lábole venga! ¡Espa a ver! ¡Ey! 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 Eso es! ¿Cómo ven? ¡Es que te sienta! ¡Ahí eso es! ¿Cómo ven? ¡Es que te sientas! Se senta a hablar En el telemaragón De telemina Llámate una vez Y colaboras enseguida Quiero que otros te lo dicen Que estamos aquí Estás bajándote con quien Es que somos felices ¡Eh! 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 Ya improvisé Ya no querían que yo improviso Ese tecladita Que despierte lo dije yo Fui yo Y cógelo como tú quieras ¡Eh! ¡Haz lo que tú quieras! Familia, seguimos aquí Eso es lo chévere de estar en familia Y de entender que eso es lo que somos De entender que juntos llegamos más lejos Usted no vio que la banda no llegó lejos Hasta que el tecladita nos dé... Yo no entiendo por qué ese equipo nada más Responde bien cuando la buscas en internet ¡Oh! ¡Oh! Pónganse 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 Pregunta ¡Ey! Y no pueden pelear con el juda ¡Se puede cambiar de equipo! ¡Oh! ¡Oh! Espérate Así son todos listos Nosotros somos el Team Santo Joven Dale el micrófono a André Dale el micrófono a André Vamos arriba André Que vayas y deposite al 809-685-410 Espérate, espérate, espérate ¡Que llame ahí! No, no, por si acaso tienen que llamar Ah, es el teléfono de aquí Espérate, espérate, espérate Y cogele la cuenta Tire la cuenta Ellos están viendo la cuenta ¡Pero es sí! ¡Eso es! Está la cuenta, está la cuenta Está la cuenta Porque es dinero Estamos buscando el dinero No es que llamen El número de la cuenta del popular es Ahí 7-8 7-8-16-22-626 Es que andamos buscando el dinero No es que nos llamen Es que depositen a esa cuenta No, pero en su llamada Y ahorita no sean así Pueden llamar Pueden llamar Claro Ok, ok, ok Ok, ok, ok Vamos allá, vamos allá Sin esos saludos de esa gente yo no soy Espérate ¿Cómo va? Sin esos saludos de esa señora Esta trivia no funciona No funciona Tampoco así También El teléfono del estudio está abierto Para cualquier llamada Cualquier motivación Miren, nosotros la recibimos Un saludo para nosotros Y una bendición Ustedes saben que a nosotros Nos encantan esas bendiciones Ese apoyo moral desde el hogar Gracias También el bancario En ese orden En ese orden Paréntesis A doña Milagro Que nos ve Todos los días religiosamente Y nos llama No se puede quedar el saludo a Milagro Y que extienda también Para que Las cuentas Eso Colabore, colabore Vamos allá Tiene una cuenta Que tú hablas bonito, dale Yo estaba buscando una en particular Porque pertenezco a una entidad bancaria Pero no la veo ahí Así que mis compañeros Se motiven por favor Y transfieran que somos Del staff Y no cobran Así que tenemos a Paypal Con el código QR Que está en la pantalla Y igualmente tenemos el RNC 4300 43346 Nos fuimos ahí Nos fuimos ahí Pregunta número 4 Vamos allá Conmigo 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 De un canal de televisión Doceavo Encuentro Nacional De Pastoral B Encuentro Católico de Medios de Comunicación C Encuentro Nacional de Televisión D Telemaratón Televira Allí sonó primero Exacto Exacto Lo que pasa es que ella la tocó tímido Pero ella la tocó primero No, no, no Pero ella, ella El team El team Ok, ok Vamos arriba La B Encuentro Nacional de Pastoral De Pastoral Ok, ok Sería doceavo Ustedes mezclaron Ok, doceavo Espérate, espérate Que ella mezclaron dos encuentros Ah, perdón Entonces Ok, voy a repetir la respuesta Exacto Doceavo Encuentro Nacional de Pastoral B Encuentro Católico de Medios de Comunicación C Encuentro Nacional de Televisión D Telemaratón Televira A Lo que usted le diga, eh Eh, tú ves que tenemos que darle Pero, eh Vamos a revisar No, no, tú ves que tenemos que darle Una oportunidad a ellos O... ¡No, correcto! ¡Eso! ¡Oh! No, pues con arrogancia, ¿no? ¡No, pues con arrogancia! ¡Eso! ¡Eso! No, pues espérate, espérate Esto está buenísimo aquí Es correcta, pero ellos tienen la respuesta O sea, esto te interesa Lo que sucede es que nuestro jurado, Adrián, dijo ¡No, correcto! ¡No, correcto! ¡No, correcto! ¡No, correcto! ¡No, correcto! ¡No, correcto! Vamos a seguir, que ellos están burlando a nosotros Sí, sí, sí Ya te voy con... ¡Ey! Pregunta número 5 ¡Ey! Te empate, mi gente ¿Cuál fue la primera frecuencia que se utilizó para transmitir Televira? A 40 B 41 C C 65 D 48 Adelante Team Santo Joven ¡Entre! ¡Ey no! ¡Ey! 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 ¡Ey, ¡Ey! ¡Ey! No, ya no hay fallo después No hay fallo, no hay fallo yo me quedo con el 41 no, no, yo también ah, pues adivinando el 41 en las respuestas en la selección correcto familia tírame el reggaetón pregunta número 6 pregunta número 6 pero antes de pasar a la pregunta número 6 quiero decirte a ti a ti que estás en tu casa que por favor te hagas parte de la historia de Telemaratón Televida 2022 familia, agarra el teléfono 809 685-4100 familia hazte parte de la historia forma parte de este acontecimiento tú puedes aportar ese granito de arena para que este asunto llegue más lejos vamos allá pregunta número 6 ¿dónde estuvo ubicado el primer local de Televida? A avenida Quinto Centenario B avenida Máximo Gómez C avenida Padres Castellanos D en vivienda santo joven santo joven santo joven santo joven no, no sonó antes no sonó antes no sonó antes no sonó antes no hay que hablarlo no, espérate ustedes llegaron a tocar vamos a hacerlo así no, vamos vamos habla con el jurado yo no tengo nada que ver yo lo escuché al mismo tiempo exacto entonces yo ofrezco la idea de que Cándido otra vez diga las opciones permiso por favor no, no habla con ellos lo que ellos digan que Cándido si quiere lo que ellos digan diga las opciones que Cándido diga las opciones y quien toque de nuevo la campana primero se lo tome ok, gracias la producción dice que sonó antes tomamos en consideración tu comentario Cándido no negocian aquí si le está diciendo algo ahí dice el público que es testigo que es santo joven entonces santo joven no, yo no soy de santo joven déjame reponer oh, oh, oh oh, oh ajuala te equivoques como dice en el barrio ya ok ¿seguro? claro mi amor avenida quinto centenario oye ¿esto es aquí? ¿esto es aquí? sí ve poniéndome el fue fue no mi amor yo estoy segura y te la voy a hacer la información díselo tú correcto o sea siempre he estado aquí el canal esa respuesta yo la peleo mi amor o sea siempre he estado aquí el canal sí mi amor siempre dame más estamos listos estamos listos ey Nayi agarra el micrófono Nayi Nayi por tu casa también tú sabes en la esquina motivame esa gente motivame esa gente dale no hay colmado fría que nos sintonicen y que pueden estar llamando al teléfono 809 685 4100 pa' que pa' que van a llamar bueno que aporten también y colaboren con el telemaratón vida televida amiga que lo que digan de televida pero ven acá están el banco popular ahí 7816 eso número de cuenta 22 626 eso ahora sí ahora sí también este van reservo no no ya no me diga mala está bien está bien tranquila tranquila el popular llega colmado fría vamos allá pregunta número 7 por cuál vía se consiguió el primer local de televida a por una compra b por un préstamo c una donación y d por mantequilla aunque usted no lo crea mantequilla bien nosotros no nosotros ya listo fue andré te dieron la palabra el jurado claro primero primero te dieron la palabra el jurado vamos a ver el jurado sé dame la palabra por favor no yo quiero ver a ella otra vez sí yo peleo esa respuesta a la toquilla ok por una donación oye yo juraba que yo iba a decir por mantequilla correcto eso ya el tema mantequilla me tiene hasta que la universidad hablan de mantequilla y qué es eso familia mira muchacha familia pregunta siguiente ay dios mío en qué fecha fue la inauguración de televida pero Angie suelta la suelta la campana Angie yo debería yo debería de decirle al jurado eso es justamente lo que estamos hablando pero la tocó pero la tocó cera el espacio dale a 18 de enero del año 1989 b 12 de septiembre 1988 13 de julio del 95 de 27 de agosto del año 1995 ahora vamos a hacer lo siguiente ahora le vamos a quitar un punto a cada uno porque los dos están tocando antes de yo apoyo yo apoyo yo apoyo jurado yo también y como en el principio le vamos a dar el paso a ellos pero tienen un punto menos cada uno pero mi amor tú estás ganando como de dieta tenía que ser cogida y te iba llorando por qué mientras nosotras debatíamos decidimos que y tenemos fe el 25 de agosto de 1995 de la 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 de ella lo dijo mal ella lo dijo mal yo no puedo recorregir ella dijo 25 de agosto no 25 pero es la de 27 de agosto del 95 correcto muy bien muy bien buena corrección familia oye el reggaetón el reggaetón por favor allá la música por favor la banda la banda ayúdame ahí ya está bien no me den nada no me den nada ok ahora sí ahora sí que calor que calor ni eso lo salvo ustedes vamos allá esta no lleva a veces ni de el que no se sepa este está cancelado mi gente quién es el propietario quién es el propietario actualmente está conmigo o no está conmigo ahí quién es el propietario actualmente de Televida ay santo joven al tocar ojalá no falle porque ahora nadie quiere el micrófono el dueño de Televida dale eso fue la pregunta quién es el propietario actual de Televida adivina yo quisiera preguntarle a lo empleado el padre que nadie hay que que no me enfoque no me enfoque ay vamos allá vamos allá vamos allá ok eso es bueno que lo sabe qué le invito para los dominicanos tú crees que es vamos a quitarle dos puntos ahora por el perdido el perdido esa es la misma pregunta familia la respuesta No está correcta, ya que nadie contestó. Señores, la arquidiócesis de Santo Domingo. Debimos dejar que googlearan esa. Pregunta número 10, si es un bonus. La última de cinco puntos. Cinco puntos, pueden activar su paquetito ahí. Vamos allá. No, 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 está no con internet. Está vale cinco puntos y ya. Ah, que va. Ok, que la respuesta es que vale cinco puntos. Está bien. Vamos allá. ¿Cuál fue el primer eslogan de Televida? Santo Joven lo tocó primero. No, no es el que lo toque más duro, el que lo toque primero. ¿El que lo toque primero? Ay, mami, perdóname. El canal de la familia. ¿Parece el actual? No. ¿Cuál es el actual, a ver? El actual es el canal católico de la familia. Y antes... El canal de la familia. Señores. Ok. Señores, seguro. En serio. O sea, tú vienes a Televida y no te sabes el eslogan. Pero yo lo dejaba de decir. Díselo, Adri. Eslogan de Televida. ¿Con cuál empezó? ¿Con cuál empezó? ¿Con cuál comenzó? Fue el canal de la familia. El equipo ganador. Ya, ya, nos vamos. Déjame decir cuántas, cuántas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Kinescopio Kinescopio